Este es un buen día para mostrar los errores de la más reciente entrega de la saga, Duro de Matar. Porque entre tantos balazos, choques y explosiones, hemos encontrado un par de metidas de pata que están para morirse. En esta típica persecución automovilística de película, está muy bien escondido un tremendo error. A ver si estás bien despierto, Lubito. Aquí vemos como en casi todo momento, el hijo de John McLean conduce una camioneta en el lado izquierdo del vehículo como corresponde. Sin embargo, en esta toma, de repente, el muchacho aparece conduciendo en el lado derecho. Y un instante después, vuelve todo a la normalidad. Ya pues, arranca nomás. Y en esta misma secuencia hay otro error oculto. En estas imágenes, apreciamos que luego de una colisión, el faro delantero izquierdo de la camioneta se rompe de una manera notoria. No obstante, momentos después, alcanzamos a ver en este plano abierto que el suso dicho faro izquierdo está en su lugar para luego volver a parecer roto y colgando. Dios mío. Ay, Bruce. ¿Para eso sigues haciendo estas secuelas? Mejor ya, mátala aquí nomás. No obstante, palabras. ¡Buenem.